Diputado, ¿cuál es ese balance que hace usted, porque es época de pasar raya, ¿cuál es el balance de su gestión legislativa? ¿Cómo lo determina usted? Usted sabe que este año nosotros hablamos con la gente con la que trabajamos, el equipo de trabajo nuestro, y dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un compendio de lo que se ha hecho, porque a veces uno no toma dimensión, uno está en permanente actividad, y la verdad que cuesta tomar dimensión al finalizar un año de qué tanto uno hizo, esto no se trata tampoco del tema de cantidad, lo que importa es que... La calidad. Sí, más que la calidad es la respuesta que uno haya podido dar, que en definitiva se pasa por ahí, ¿no? La gente acude a nosotros, nos invita, o nos hace partícipes de sus problemas, en busca de soluciones, en busca de respuestas, respuestas que muchas veces se pueden dar, y parte del balance creo que antes de la forma quizá prematura o anticipada, es decir, que todo balance tiene también una cuota de debe, ¿no? Y en el debe está esa cuota parte quizá de frustración de que desde nuestro lugar hay muchas cosas que la verdad no podemos dar la respuesta que la gente está precisando. Hay muchas cosas que sí. Pero pasando raya, nosotros sacamos estimativamente unos, bueno, que hemos recorrido un poco más de 73.000 kilómetros este año, que es mucho, realmente hemos hecho muchos kilómetros, kilómetros, obviamente, en lo que es la actividad propia del Parlamento, pero también en Paisandú hemos tratado de estar presente en prácticamente todas las localidades del interior, tratando de, justamente, acercar lo que es una herramienta que es el acceso al Parlamento a gente que está lejos de la capital de Montevideo y también de la capital de Paisandú, y que a veces las situaciones por las que padecen los hace estar más lejos, por ejemplo, la Ruta 26, tambores no está lejos, o sea, no está a 200 kilómetros de Paisandú, está a 3 horas, 4 horas, que no es lo mismo, ¿no? El transitarlo, es decir. Entonces hay que hacer esos 200 kilómetros, esa es la cuestión, ¿no? Entonces más de 73.000 kilómetros recorridos, más de 300 reuniones, la verdad que me llamó la atención la cantidad de cosas que uno participa, más de 300 reuniones en un año son, lo entiendo, bastantes, para aquilatar ese contacto permanente que hemos tenido, 75 actos, más de 75, en realidad, actos parlamentarios que suponen proyectos de ley, pedidos de informe, intervenciones escritas, intervenciones orales, y bueno, la verdad que una experiencia, repito, en la que en algunos y en muchos casos hemos podido dar respuesta, y en otros, bueno, los temas quedan planteados y tratamos de hacer un seguimiento justamente para que en algún momento se pueda cuajar. Hay temas que son de más largo aliento, otros que son de respuesta más efectiva, más corta, pero lo importante creo que en esto es estar permanentemente dando la batalla, y siempre con una bandera levantada, que la bandera levantada que hemos tratado de tener y de blandir, es la de la descentralización, la de que no nos, primero, no nos absorba ni nos consuma Montevideo, tratamos de estar lo menos posible en Montevideo, el segundo, lo digo porque muchas veces la gente dice, y usted se mudó a Montevideo, no, no me muda a Montevideo, yo vivo en Paisandú, sigo viviendo acá, mi familia está acá, llevamos una vida normal, como cualquier ciudadano, como cualquier habitante, y trato de estar lo menos posible allá, cumplir obviamente con mis responsabilidades, con mis obligaciones, pero estar siempre retornando, porque uno siente que se debe también a esto, ¿no? El trabajo está acá, el trabajo en definitiva, justamente, sentimos que es la gente la que nos va planteando, muchísimas de esas intervenciones que hemos hecho, son fruto de los planteos de la gente, no son generaciones espontáneas nuestras, y lo que yo le decía, el tema de la descentralización, y aprovechando que estaba el compañero Bófano acá, un tema paradigmático, por ejemplo, es el Banco República, lo que ha pasado en Paisandú, yo exhorto a la gente, a los ciudadanos, a los habitantes, por lo menos de Paisandú, sabemos que llega a Río Negro y... Esta radio, usted sabe que le iba a decir eso, cuando usted hablaba de la descentralización, esta radio tiene una particularidad, nosotros siempre lo destacamos, pensamos que la mayor audiencia de esta radio, precisamente, está tanto en el interior del departamento de Paisandú, como en el interior del departamento de Río Negro. Nos sorprende a diario, la gente que nos llama de lugares muy alejados, muy alejados. Nos estaban llamando desde Greco, esos días, nos decían que en la zona ya de Morató, esta radio llega muy bien. Entonces, es una radio con un alcance, con una potencia muy grande, y muy escuchada por eso mismo, porque llega bien, con claridad, sin problemas, tanto en el interior del departamento de Paisandú, como en el interior del departamento de Río Negro, que los dos, y usted estaba abordando, y disculpe que lo haya costado, el tema del Banco de la República, los dos, los dos departamentos, estos se han visto afectados. ¿Sabes una cosa? No es solamente el Banco de la República. Quizá la cabeza es turco en este momento desde el Banco de la República. Pero es un desmantelamiento sistemático que se viene dando en unos temas. Por ejemplo, el cierre parcel de la sucursal del Banco de la República en Tambores. El cierre de juzgado en piedras coloradas. El cierre parcial... La oficina de OCE en piedras. Bueno, la oficina de OCE también. ¿Usted sabe que eso ha ocasionado, sí? Bueno, la eliminación del cobrador de OCE en el interior del departamento, cosa que se daba, que era normal, era habitual. Y no existe más cobrador. El cierre parcial a partir del 2 de enero de la sucursal de Quebracho. Nos dicen que están amagando encerrar el juzgado de Tambores también. No, miren que el cierre de... Sabemos que el río negro... ...quebracho ya se empezó a dar, eh. Bueno, por eso, sin duda. No atiende lunes, miércoles y viernes. Yo tenía entendido, de acuerdo a lo que había manifestado Kiremi, incluso, que era a partir del 2 de enero. Bueno, el sistema dice que ya comenzó. Lo que ha pasado, por ejemplo, con, en San Javier, creo, o Nueva Berlín, que también el cierre parcial de la sucursal. Mevir, que dice que no va a construir más núcleos habitacionales en localidades en donde no haya construido previamente. Entonces, si usted se puede pensar, es como una suerte de... A ver, se toman decisiones muchas veces, como yo lo trae a decir en el Parlamento, detrás de un escritorio, con vista a la bahía, y de espaldas a otro país muy distinto que se vive. Y lo peor de todo es las razones, la motivación que han tenido para tomar esas decisiones. Nosotros cuando se está mal Banco República, a su directorio, a comisión, para conocer, a ver por qué se estaban dando estos cierres parciales, si yo a usted le pregunto, bueno, dígame, ¿por qué cierra parcialmente? Cuando digo cierre parcial, estamos hablando de cierre de determinados días a la semana, que antes abría toda la semana, tenía su personal, y ahora abre menos. ¿Cuál es la primera idea que se le viene a la cabeza? La primera idea que se le puede venir a la cabeza es decir, bueno, está, el banco se ve que no gana mucha plata, o pierde plata, estará buscando reducir costos. Bueno, el presidente Puega nos dice, no, esto no es una medida para bajar el costo, los costos se mantienen, son los mismos costos, estando cerrados que estando abiertos. Entonces, bueno, está, no es por costos. ¿Y por qué es? No, porque el Banco República está en una estrategia en la que quiere que, para competir con el resto de los bancos privados, quiere salir a buscar a sus clientes, quiere tener otras prestaciones, quiere fomentar el uso de tecnologías, y de operaciones, en este caso telemáticas, operaciones remotas, ¿no?, a través de Internet, pero no supone una reducción de costos estas medias. Entonces, yo le decía, ¿usted sabe de lo que está hablando? ¿Usted piensa que en tambores, los funcionarios del banco, ¿a dónde van a ir a buscar clientes? Cuando hablan de salir y buscar clientes, y prestar otro tipo de servicios, hay que conocer, digo, tambores, que es una localidad pequeña, que es donde se conocen todos, en donde no hay otro banco que no sea el Banco República, en donde no hay que competir con otro banco que no sea el Banco República. Eso le iba a decir, increíble esta decisión entonces del Banco de la República, porque cierra en lugares donde no tiene competencia. Entonces, exactamente, y donde en forma compulsiva, casi coactiva, quiere empujar la gente en un proceso, que como todo proceso debe ser gradual. Pero no, esto es compulsivo, es coactivo, ¿no? Bueno, empiecen a tramitar sus temas, empiecen a tramitar todos sus temas a través de Internet. Y yo le digo, los viejos, los pobres viejos que han tenido que hacer la cola durante horas para sacar los préstamos, porque son bobos los viejos que no se dan cuenta que pueden tener más barato el interés si lo hacen desde su casa. No, no son bobos. Quieren gastar más plata, no, porque están pasando mal. Pero no se dan cuenta que hay una cantidad de gente que no va a acceder porque no tiene la capacidad de acceder. No tienen herramientas, tampoco el conocimiento. La sucursal de 19 de junio en Montevideo nos decía, yo no lo vi, pero nos dijeron, gente seria, que daba tres, cuatro veces la vuelta manzana y la cola de los jubilados. Yo tuve la oportunidad de conversar con Álvaro Legaspi. Álvaro Legaspi es un integrante del Consejo Directivo de la EBU, pero además presta funciones ahí en la sucursal. Y él nos comentaba, y justo hicimos la nota el día que se dio de los préstamos, y nos decía que era impresionante la cantidad de gente que había, y también de que algunos funcionarios habían tomado la decisión de ellos ayudar a esta gente que, como lo explicaba Marcelo recién, de que no tiene los conocimientos para poder acceder a las herramientas informáticas. No tiene los conocimientos. En algún caso no tiene la herramienta, en el caso no tiene los conocimientos. Entonces, es lo que usted dice. Acá se toman decisiones, pero ¿realmente se analiza cuando se le van a tomar esas decisiones y cuáles son las repercusiones que puede tener eso? Sí. Yo no sé si eso. Evidentemente se analiza con un sesgo, ¿no? Cuando usted tiene las orejeras puestas, usted mira solo para un lado. Ayer un periodista, un colega suyo, me hacía una pregunta, ¿no? Mire usted, usted me dirá, ¿y qué tiene que ver con todo el problema este de ANCAP y además de la administración? Pero el periodista me dice, bueno, pero la oposición tenía directores también en ANCAP. ¿Qué hizo la oposición? Porque la oposición sería tan responsable de los desmanes porque no hizo conocerte. Entonces yo le digo, mire, yo pienso al revés suyo. La oposición dejó constancia de todas las cosas que votaba negativa y de las cosas que se ocultó. Y trató obviamente de persuadir a la mayoría, en este caso del gobierno, de que actuara de forma distinta. Y para eso está la oposición. Si la fuerza de gobierno, que es la mayoría, prestará un poquito más de atención a la oposición, muchísimas de las cosas que terminaron pasando no hubieran pasado. Porque ahí está el voto negativo de determinado... Y en el Banco de la República lo mismo y en todo el docente lo mismo. La oposición muchas veces dice, bueno, sí, este es testimonial, ¿por qué no hacen nada? No, dado su opinión, se opone a lo que hay que oponerse. Más que el gobierno a veces tiene una soberbia, que se pone manifiesto ahora con las tarifas, que se han puesto de manifiesto una cantidad de temas, tiene esa soberbia que no lo deja ver más allá de sus narices, más allá de lo que ellos mismos dicen. En donde quien opina diferente es poco más que el enemigo y que se descalifica la opinión con el solo hecho de venir de alguien que no sea de sus filas. Es más, ahora hasta los que vienen, hasta los de sus filas pueden descalificar también. Entonces, estamos en ese país que tenemos esa visión un poco mipléjica, media miope, de que todo lo que viene del otro lado, y a veces lo que viene del otro lado también, es positivo. Todo el mundo acá tiene derecho a equivocarse, pero creo que no está funcionando esa forma de trabajo en donde se pueda hacer una verdadera síntesis entre lo que aporta uno y lo que aporta el otro, aunque empiece distinto, pero aporta igual. Y quien termina pagando el plato roto, los platos rotos no es, no es ni el directorio de Banco de la República, termina pagando la gente, gente que pierde servicios, que cada vez está más aislada, más lejos de lo que... Dese cuenta que estas conquistas de una sucursal en el tambor, de una sucursal en Quebracho, jugado en piedras coloradas, fueron hace décadas, y ahora en pleno siglo XXI la están perdiendo. No, además, si usted se fija, los edificios, los edificios, es una pavada quizá lo que le voy a decir, pero los edificios construidos en su momento, a las sucursales, ya que estamos hablando del Banco de la República, son edificios emblemáticos en cada lugar de esas localidades. Son el epicentro del pueblo, ¿no? Claro, porque, ¿qué es lo que destaca a las localidades del interior de cualquier departamento del país? La plaza, la iglesia, y el edificio del Banco de la República, y de la Junta Local, o lo que hoy son los municipios. Esos son los edificios que se destacan, incluso se usan, se utilizan, como lugares de referencia. Usted le dice, a tres cuadras del Banco de la República, a media cuadra de la plaza. Es así. Quienes hemos vivido en el interior de cualquier departamento del país. Sabemos que es así. Que hoy es un poco, mire que, si usted conversa con la gente de esos lugares, hoy es un poco lo que más siente. No sienten tanto, quizás, porque no se han talcatado todavía de lo que puede suceder, porque acá hay un desmarcelamiento que va a seguir. Esto no es ahora solamente esto, y esto ya hemos conversado con gente de AEU, le decía, con este integrante del Consejo Directivo, y él entiende que a partir de marzo esto va a ser progresivo y rápido. Acá se va a llegar al cierre total de estas subursales, que son las primeras, según lo que me decía Legati. Pero lo que percibe el vecino de esos lugares es de que no va a tener ya más el Banco de la República, ¿no entiende? No solamente el servicio, hoy no se da cuenta todavía de que está perdiendo determinado servicio, sino que no va a contar más con el Banco de la República, que ya es mucho, es decir, para mucha gente de edad.